Un gran hombre, un gran sacerdote, ha terminado su camino en esta tierra. Hoy, aproximadamente cerca de las siete de la noche, falleció y partió a la casa del padre, el padre Rogelio Stroh. Misionero belga de la diócesis de Brujas, desde hace cuarenta y un años en Jocotán. Sesenta y cuatro años de sacerdocio y ochenta y nueve años de edad. Hombre humilde y caritativo, hombre fiel, con ganas de seguir trabajando y siempre quería más y más actividad. Su tesoro eran los más pobres a los que dedicó su vida. Su pasión también, promover las vocaciones. Por eso fundó la casa Padre Damián, donde algunos de los sacerdotes actuales de nuestra diócesis empezaron su camino vocacional en la casa Padre Damián. En los tiempos en los cuales él vino a trabajar en la misión belga en Jocotán, no había muchos caminos como hoy. Caminaba grandes distancias y parecía campeón de caminata. Ni los más jóvenes le daban la talla para caminar al Padre subiendo montañas. Aquel hombre entregado, aquel hombre amoroso, aquel hombre humilde y sencillo, alegre en la sencillez de la vida, austero y de vida pobre. Su pasión, repito, eran los pobres y las vocaciones. Ahora el Señor ya le dijo, Estuve hambriento y me diste de comer, estuve sediento y me vestiste. Fui forastero y me ayudaste. Pasa a la casa, te pertenece. Gracias Padre Rogelio por su testimonio. Yo tengo 45 años de ordenado, pero cuando lo veía él con 64 años de sacerdocio, yo me decía, todavía me falta. 41 años de ser misionero en el área Chortí, 64 años de sacerdote, 89 años de edad. Sacerdote en nuestra diócesis, perteneciente, incardinado a la diócesis de origen de Brujas, Bélgica. Y Padre Rogelio de Corazón Chortí. Gracias Padre por su ejemplo. Gracias por su testimonio. Gracias por el seguimiento radical, total y absoluto de Jesucristo. Goce de la alegría del Señor en su gloria. Gracias Padre Rogelio.